hola hola chicas aquí estamos nuevamente en otro vídeo gracias por ver mi canal hazme make one mi nombre es hazme para las que no me conocen en el día de hoy como ven en el título o la foto no sé qué más te interesa un clic y el título o la foto tenemos postre dice no sé cómo le digan en diferentes lugares pero a mí me encantan los postres son los ricos tan deliciosos y el postre que elegí hacer el día de hoy les va a encantar porque decidí hacer lo que no me daba súper fácil no la tradición a que es como que muy complicada muchos procesos muchos ingredientes este no puedes hacerlo hasta todavía más fácil si cambias algunas cositas pero de verdad que es súper 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 rico y mis nenes estaban ahí cuando lo estaba preparando y estaban locos para probarlo y yo estaba loca para probarlo y está como que loca de ponerle cogerle pedacitos pero se los dejo aquí disfrútenlo y me dicen qué tal vamos a comenzar con el bizcocho el que escogí fue este de cajitas que se me hace súper fácil y saben súper ricos 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 y las instrucciones están en la parte de atrás súper fácil de hacer también escogí esta mantequilla que es la que utilizo casi para todos mis postres porque es súper suavecita vamos a ocupar tres huevitos sí tres huevitos tal cual dicen en las instrucciones de la cajita quise utilizar estas frutas que las quise coger totalmente naturales fresca nada de congeladas ni nada pero tú puedes utilizar cualquier fruta que tú quieras fresas mango piña que rico yo voy a utilizar extracto de ron que es el que utilizamos mucho en puerto rico también vamos a utilizar esta cajita de mezcla de hacer como el frosty de la parte de arriba bien fácil de hacer también porque no quise hacer toda esa mezcla y toda esa cosa y compré este instrumento para ponerle la frosty al postre y se me hace bien práctico bien fácil y me costó como dos dólares ahora sí vamos a comenzar echando todos los ingredientes en un envase yo no soy buena repostera yo practico en mi casa hago lo que puedo yo mezcle todo tal cual decían en las instrucciones y quedó muy bien así que echamos un huevito dos huevitos tres huevitos y una taza de agua tal cual dice en la cajita y echando que rico y vamos también a echar el extracto de ron tú puedes utilizar de vainilla o el que tú quieras y la mantequilla la derretí y la puse suavecita suavecita en el microwave y la empezamos a batir y le damos yo no tengo batidora se me rompió pero con la mano todo me salió muy bien así que no tienes excusa para que tú también lo hagas un envase para hornear vamos a rociarlo con mantequilla y le ponemos toda su mezcla lista para preparar el horno mira que linda quedó bien cremosita igual a así quedó cuando la saqué del horno se quedó súper rico un olorcito pero ahora vamos a preparar la mezclita que es el frost y así me enseñaron a decirle no sé cómo dice que tu país el frost y que termine utilizando después otro envase ese se me hizo un poco pequeño pero nada en el nuevo envase echamos tres cucharadas de leche decía que se puede usar leche o se puede usar agua pero yo eche leche y echamos seis cucharadas de mantequilla pero yo solamente grabé como tres para que no se haga tan largo y entonces le corté la parte de arriba al bizcocho para poderlo sacar y aquí está el resultado lo vamos a picar así o a cortar así como ven que lo estoy haciendo vamos a hacer todas esas diferentes capas a mí me dio como para cuatro capas el bizcocho mientras lo fui cortando y al ser tan mantequillosito se partía se cortaba súper fácil y quedaba derechito sin romperse ni nada era que fue súper súper fácil ahora vamos a tomar estas copitas que son las que voy a utilizar para hacer estas rodajas tú puedes utilizar un vasito hay un bolsito cualquier cosita que tengas que se te haga cómodo pero mira qué fácil es solamente hago las rodajas las rueditas y la voy sacando así con el mismo vasito que voy a utilizar para decorar ya que hice la mezcla para el frost y lo coloque en este vasito y pues voy introduciendo todo adentro de él para prepararnos a rellenar nuestro vasito pero antes voy a cortar todas las frutitas en pedazos pequeñitos para que cuando lo comamos con la cuchara no como que nos llevemos no sé así soy yo todo el pedazote si es rápido como que es mejor disfrutarlo poquito poquito bien rico bueno ahora vamos a introducir la rodaja que cortamos primero en el fondo del vasito que escojas y vamos a rellenarla de frutas vamos a hacer diferentes capas y vamos a rellenarla de fruta y entonces le ponemos el frost y que hicimos mira bueno ya que rica ponemos otra capa más del bizcocho o el pastel de las rodajas que hicimos y nuevamente rellenamos hacemos otra capa de frutas y va quedando delicioso verdad bien fácil y volvemos nuevamente a hacer otra capita de decoración y aquí le ponemos para terminar otras frutitas mira qué lindo queda oh my god tú puedes enamorar a alguien con un postre como viste darle una sorpresa un regalo cuando tengas una fiesta una actividad es fantástica idea y tiene una presentación hermosa es súper fácil no te va a tomar mucho tiempo hacerlo el hornearlo es lo único que me tomó tiempo hasta me fui me coloque las uñas y todo porque a mis niños a la escuela fue bien divertido si llega a hacer este postre ponme la foto en facebook twitter o instagram para ver qué tal te quedó a ti y es hora de probarlo ay estaba loca por probarlo y mis niños ni se digan los tuve que mandarle hitos para que me permitan grabar y voy a probar con mi cucharita mágica chiquitita vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh my god oh my god esperate otra vez otra vez hay que hacerlo otra vez riquísimo como no puedo creer que me haya quedado tan rico y es como que el sabor de la fruta totalmente natural con la mezcla del bizcochito y en la mezcla de la espérate otra vez oh my god tienen que hacerlo ay que rico chicas nos vemos papá yo sigo aquí comiendo porque de verdad que está bien rico se me sale la babita divino tengo que compartir esto con las muchachas adicional quiero que tú que me estás mirando una de ustedes sea ganadora de esos tres productos porque los